Saludos mi gente de Nación MVP y preguntarán ustedes, regresarán Rony Mauricio y Eli de la Cruz con los tígeres de Lisey con quienes ganaron pues el campeonato, bueno ganaron la serie regular, ganaron la serie semifinal y ganaron la serie final y al final obviamente ninguno de los dos fue la serie del Caribe pero también el equipo de Lisey que representaba a su vez República Dominicana que muchas veces hay mucha contradicción, o no contradicción, que muchas veces cada quien ala por su lado y diciendo no, 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 porque lo que pasa es que el equipo de República Dominicana que representa, bueno yo soy de opinión de lo siguiente, los equipos, esto es un asunto de clubes, viene cierto, si viene cierto por ejemplo el equipo de los tígeres de Lisey fueron los que ganaron en la serie final de la pasada temporada del béisbol de la República Dominicana, sin embargo si se dan cuenta en el terreno de juego en la serie del Caribe el equipo de Lisey era el equipo que menos jugadores tenía en la alineación, por eso yo soy de opinión de que la República Dominicana representada por el equipo de Lisey fue quien ganó la serie del Caribe, no es el equipo de Lisey como tal, sino la República Dominicana pero el punto aquí no es ese, todo el mundo sabe que ya Ronnie Mauricio subido por los Knights de New York y que está bateando muy bien, él y de la Cruz ya había sido subido por los Rojos de Cincinnati el día 6 de junio, están teniendo temporadas extraordinarias, él y de la Cruz que dicho sea paso desde su llegada a los Rojos de Cincinnati, el equipo mejoró bastante, estamos hablando de un equipo que perdió más de 100 juegos la temporada del año 2022 y que después de la llegada a él y de la Cruz pues inmediatamente el equipo cambió la cara como decimos popularmente en el caso de Mauricio Ronnie, inmediatamente llegó a los Meigs de New York pues está acabando con el equipo que dicho sea paso, el equipo fue mucho lo que se criticó el tema de que por qué a Ronnie Mauricio no lo habían subido antes porque el equipo de los Meigs desde antes de comenzar la temporada ya estaba destardificado, entonces estoy hablando de este tipo de grado por supuesto señores lo que quiero decir es que inmediatamente subieron a Ronnie Mauricio y el equipo de los Meigs, este estaba bateando 421 señores impresionante, 421 de pasaje de envasarse interesante, tiene 3 pases robadas en poquitos juegos y entonces con un OPS de 895 entonces un Slugging de 474 entonces el punto es sobre todo en el caso de Ronnie Mauricio que ha jugado, no ha parado a jugar señores Ronnie Mauricio no ha parado a jugar desde Lidón comenzó Lidón terminó Lidón y siguió en ligas menores y está todavía jugando impresionante entonces que es lo que pasa, muchos de los muchos de estos factores hacen que estos equipos pongan en fatiga extrema a jugadores como ellos que han jugado bastante, me imagino que muchos fanáticos se van a estar quejando de que deberían jugar en la liga dominicana pero el punto es que también hay que entender los equipos de grandes ligas, la civilización a veces lo ponen en lista de fatiga extrema porque han jugado bastante los dos porque yo no estoy diciendo solamente Ronnie Mauricio Ronnie Mauricio entiendo que ha permanecido más jugando no ha descansado si ha descansado es muy poco el punto es que uno se pregunta basado en esos resultados de que ellos estaban trabajando fuerte tanto tiempo volverán ellos con los Tigres de Licea recuerden que ellos fueron un factor determinante porque muchas veces la gente dice bueno ellos la temporada se comienza a ganar a final no, no, no hay que ganar juegos para pasar el round robin entonces ellos desde el día uno estuvieron batallando ahí trabajando fuerte con el equipo de los Tigres de Licea y por eso pues el equipo de Licea tuvo ese gran éxito fue gracias a ellos uno que sí posiblemente va a jugar es O'Neill Cruz O'Neill Cruz que es el señor Scott de los Piratas de Pittsburgh que dicho sea paso pues no sabemos tampoco estamos 100% seguros porque O'Neill Cruz estaba supuesto se perdió toda la temporada recuerden que él salió lesionado a principio de temporada y luego posterior a ello pues pues se perdió el resto de la temporada porque la lesión no le permitió regresar vamos a ver si O'Neill Cruz sí podría regresar no estamos seguros 100% señores a ustedes las gracias por ser parte de esta gran familia de Nación MVP por favor suscríbase al canal si usted no lo has hecho deje sus comentarios denle like al contenido recuerden que a usted le den like al contenido y tú le recomiendas el mismo a otras personas así que no podemos apoyarnos así que please mi gente denle like gracias a ustedes por ser parte de esta gran familia de Nación MVP de la altura les saluda que Dios les bendiga